¿Qué pasa con Juan Carlos García Rodríguez? Que se ha llevado a Texas para que enfrente un juicio de asesinato de primer grado y es posible de que enfrente la pena de muerte. ¿Y por qué la policía sospechó de este joven? Resulta que ellos se basan en una evidencia en la casa de la víctima del hallazgo de una llave que no pertenecía al papá de la niña. Y la policía empezó a revisar apartamento por apartamento hasta hallar la llave que abría uno de esos apartamentos del condominio donde vivía también la niña. Ahí se percataron que habían otros jóvenes que se comprobó que no tenían nada que ver con este asunto y se sospechó de Juan Carlos porque el mismo día que asesinaron a la niña, el hombre había desaparecido. Juan Carlos también es inmigrante que entró ilegal a Estados Unidos este año 2023. Había sido detenido en la frontera, pero luego liberado porque consiguió un patrocinador en Luisiana. Y fueron estos patrocinadores los que le avisaron a la policía Luisiana de dónde se encontraba el asesino de María González. La policía ahora empezará a hacer una investigación más minuciosa sobre cómo fue el asesinato de María y qué motivos tuvo este joven para cometer este asesinato. Déjame tus comentarios y suscríbete a Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.